Si algo caracteriza a los habitantes de la zona norte es la solidaridad, y este es un momento para demostrarlo nuevamente. Tras conocerse que muchas personas perdieron desde sus hogares hasta alimentación y ropa, es que Canal 14 y Copelesca deciden unirse con los supermercados de la zona en una campaña de recolección de víveres. Quienes deseen colaborar pueden dejar sus donativos en las instalaciones de TVN Canal 14 y en las oficinas de Copelesca, pero también en los supermercados Global, Economás y Comprevín. Con el objetivo de que podamos beneficiar a estas familias que de verdad nos necesitan, sabemos que en la zona hay diferentes iniciativas y lo importante es colaborar. En este caso nosotros hacemos un llamado para que se sumen a esta campaña Reglando Esperanza, pero también si pueden colaborar desde otra forma en sus comunidades, pues también para que lo hagan. Pensemos un momentito en todas las demás personas, que apliquemos los valores de la solidaridad, porque en este momento tenemos muchas personas que han perdido todo definitivamente y sé que lo que demos algo, un poquito, un granito de arena, será de mucha ayuda para ellas. Bueno, para todos los televidentes que demos, no es lo que nos sobra, sino lo que tenemos, manos que dan y nunca están a las dejas. Si no puede acercarse presencialmente a dejar su donación, no se preocupe. También podrá hacerlo por medio del simple móvil al número 8464-1414 o a la cuenta Iván que aparece en pantalla. También puede llamar al número 2460-6200 para coordinar la entrega de los víveres, los cuales podrán ser recogidos hasta la puerta de su hogar. La campaña iniciará este próximo lunes, 26 de julio y se extenderá por las próximas dos semanas.